Un saludo cariñoso para el Capitán de la Policía Nacional del Perú, para Eber Franco y Jim Franco Sport. Tres, tres, tú. Para Daniel, para Daniel y Pepe y Mostrosa con mucho cariño de parte de Papita. Con mucho cariño. Tres, tres, tú, que si te marchas yo voy a sufrir. Tres, tú, que si me dejas yo voy a llorar. Que equivocas estás, si piensas que sufriré. Que equivocas estás, si piensas que lloraré. Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor. En aquel viejo motel, me dijiste en tu amor. Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor. En aquel viejo motel, me dijiste en tu amor. Y con cariño, para mi gente bonita de Radio, la caribeña que sí, suelta para Papo San Diego, con cariño. Con cariño, que vienen todos los tutores de la caribeña, con cariño. Sí, suena, suena, suena. Para Raquel, para Héctor y para Sara. Para Pachi Castañeda. Cres, tú, que si te marchas yo voy a sufrir. Cres, tú, que si me dejas yo voy a llorar. Que equivocas estás, si piensas que sufriré. Que equivocas estás, si piensas que lloraré. Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor. En aquel viejo motel, me dijiste en tu amor. Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor. En aquel viejo motel, me dijiste en tu amor. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Todo el mundo con las palmas arriba. Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas. Todo el mundo. Hombros y mujeres con las palmas arriba. Hombros y mujeres con las palmas arriba. Ok. Vamos a ver con el grupo NETA. Con cariño. Hasta las 3 de la mañana. La gente del Callao. Para Sonia. Dejaste su prometido. Para Raquel. Que si te marchas, yo voy a sufrir. Que si me dejas, yo voy a llorar. Que equivocas estás, si piensas que sufriré. Que equivocas estás, si piensas que lloraré. Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor. En aquel viejo motel, me dijiste en tu amor, amor. Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor. En aquel viejo motel, me dijiste en tu amor, amor. En aquel viejo motel, me dijiste en tu amor. Caribeño, sí. Caribeño, sí. ¡Buena! Eso es. Con cariño. Muchas gracias, Perico García. Efectivamente, toda la gente que está avanzando esta noche con su rabia.